Desde el pasado mes de septiembre, la Federación Uruguaya de Fútbol para Ciegos está afiliada a la Federación Uruguaya de Fútbol de Salón y en diciembre esperan hacer lo mismo con el Comité Paralímpico para poder competir a nivel internacional. El tema de la pandemia ha complicado bastante, por eso por el momento solo estamos practicando y bueno, en lo internacional, el año que viene tenemos lo que es la Copa América a disputarse entre Colombia, Chile o Argentina, lo que nos daría la posibilidad de clasificar al Mundial en el 2023. Desde la Secretaría Nacional del Deporte se entiende que es necesario seguir avanzando en la inclusión. Eso en el mundo va en aumento, por suerte y gracias a Dios, y el Uruguay, si bien se ha hecho muchísimo, también hay que decir que queda muchísimo por hacer, pero estamos en esa vía, hablando con los clubes, con las federaciones. Plaza Colonia ha sido pionero en el país en hacer de la inclusión en el deporte una realidad, incluso adecuando sus instalaciones y poniendo a la orden de otros clubes toda su experiencia. Esto que digo, lo digo humildemente, si Plaza Colonia puede hacerlo, lo puede hacer cualquiera, cualquier club que tenga la voluntad, lo puede hacer. Nosotros podemos transferir todo el conocimiento que hemos adquirido en estos años, equivocándonos, aprendiendo, pidiendo consejos y apoyando hasta logísticamente para que otros también lo hagan. José María nos cuenta cómo se vive un partido sin ver. Son tres guías por sector, el primer sector, que es el golero que ve, va guiando a los defensas, el primer sector. El segundo sector es el segundo guía, que guía a los laterales, y el tercer sector, que es el tercer guía, que va atrás del arco contrario, que va guiando al nueve o a los punteros para llegar al arco y patear. ¿Qué mensaje le darías a clubes que todavía no han empezado a poner en práctica esta actividad, como ya lo han hecho, por ejemplo, Plaza de Peñarol, pero hay muchos clubes que aún no han dado ese primer paso? Y bueno, primero que nada, les diría que prueben, que se animen, porque es fundamental. A mí me ayudó mucho a desenvolverme, a viajar en el ônibus para ir a la práctica. Estaría muy bueno que así se pueda hacer competencia también, ¿no? Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU. Gracias. 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 Gracias.